Acá ponemos el enlace de la política de privacidad que también lo pueden armar en Blogger Acá copiamos y pegamos en realidad el enlace de la cuenta de Play Store donde tenemos alojado todas nuestras aplicaciones Si no lo tienen lo pueden dejar así Esto lo dejamos así Acá es donde ponemos nuestras redes sociales También con los iconos que estén alojados en un sitio web Pueden ser personalizados si es que lo suben en Blogger o en un sitio web que ustedes tengan O también al igual que el tema del fondo pueden buscar en Google Voy a copiar esto Les voy a mostrar más o menos el diseño que tiene Puede ser el gusto ya de cada uno eso Bueno y así como ven aquí dice Social Icon que sería el enlace del icono Social URL aquí va el enlace de la red social En este caso de un sitio web Y aquí se pone el nombre Aquí tenemos Facebook de la misma manera también el icono de Facebook De preferencia que combinen los iconos Hay iconos que son totalmente negros lo pueden usar así Entonces usan en los tres los iconos negros tanto de Facebook como de Whatsapp Bueno aquí tenemos el enlace de la página de Facebook Aquí tenemos Whatsapp Está con este enlace y aquí está el número De Whatsapp Pueden poner así con el código del país Sin necesidad de poner el signo más Y ahí ya estaría funcionando Y para asegurarse pueden copiar de esta manera Y lo pegan en Google para probar que en el enlace esté funcionando Bueno y si quieren agregar una red social más Pueden usar de preferencia este del medio Para que no tengan inconvenientes Copian del medio Hasta aquí Porque aquí está la llave de abertura Y este sería de cierre Y termina con un coma Entonces copiamos así Y aquí mismo le ponemos la flechita Pulsamos Enter Y ahí lo pegamos Y acá ya podemos escribir Instagram Buscamos un icono que combine con estos dos iconos Y pegamos aquí el icono de Instagram Y aquí el enlace del perfil de Instagram Y con eso ya Ya estaría completo esta sección Bueno Creo que por aquí ya tenemos entonces Lo principal A ver, a ver Por aquí ya tenemos todo Bueno Lo siguiente que vamos a hacer es Ir ya para poner el icono de la aplicación Que es lo que van a ver Los usuarios al momento de instalar En su teléfono Vamos aquí al res Clic derecho News Imagen Imagen Asset Aquí tenemos el logo Para agregar nuestro logo De la radio que estamos creando Vamos aquí Y aquí vamos a la carpeta Donde tenemos el logo Y Bueno Una vez Seleccionado el logo Va a cargar aquí Hay veces que no No va a mostrar Correctamente En cuanto al tamaño Entonces Lo regulamos con esto De la manera En este caso El logo está como muy Es muy amplio Y sin embargo El borde Que tiene muy poco espacio Por eso es que se ve así Lo ideal sería que Al expandirlo Cubra todo lo que es La parte blanca Pero el logo se ve Más por adentro Este logo Debemos corregir En nuestro caso Pero el de ustedes Lo más seguro que esté Esto sería realmente Lo que importaría más Así se vería Al momento de instalar Yo lo puedo regular Un poquito A ver si Queda mejor Igual esto lo tengo Que modificar Este logo Bueno Y una vez hecho Esto Puesto Como debería Como digo Esto sería el icono Que van a ver la gente Al momento de instalar En su teléfono Entonces es importante Que esto se regule bien Una vez hecho Todo esto Vamos a siguiente Y le damos a finalizar Vemos aquí Que dice My Y res Lo que yo suelo hacer Porque hay veces Que no Que al hacerlo acá No copia todo el icono Correctamente No guarda los cambios Y en unas secciones Sigue mostrando El icono De la aplicación anterior Entonces Para asegurar Después de darle Finalizar Yo vuelvo Aquí al res Hago la misma función Vuelvo a new Imagen Asset Y ya que había Agregado yo El logo anterior El de la radio Que estoy creando Ya me carga aquí Como lo había dejado Pero entonces Ya sin tocar nada acá Lo que hago Es darle siguiente Y aquí Voy aquí A release O release Mi inglés No es muy bueno Y aquí lo hago Lo hago finalizar Normalmente Para que guarde Los cambios correctamente Porque La estructura Aquí de la aplicación Tiene varias carpetas Que esta sería Por ejemplo La imagen de bienvenida Y estos son iconos El logo mismo Pero en muchas secciones Es por ejemplo El menú Al momento de darle clic Al menú del lado izquierdo Te aparece una parte En la parte de arriba El icono Al momento de Querer salir De la aplicación También te aparece Un icono Hay una sección Justamente del menú Pero en la parte de abajo También otra parte También Que muestra el icono Entonces es muy importante Que se reemplace Para que en todas Estas secciones Aparezca Ah y también Al momento de reproducir En segundo plano La parte de los De las notificaciones También Parece una barra Con el icono De la radio Es por eso Que es muy importante De que todo esto Se reemplace correctamente Bueno Ya una vez Hecho todo esto Lo que vamos a hacer Ya está toda La parte principal Ahora lo que tenemos Que hacer es Generar la aplicación Vamos aquí a Build Generar la aplicación En mi caso Yo lo que suelo Si bien Android Studio Ya tiene Para instalar un emulador Yo no lo instalo Porque ocupa mucho espacio Y ahí veces que Hace Cuando uno está Un poco apurado Un tanto apurado Para muchos Que no tienen La máquina Con la capacidad necesaria No recomiendo Pero si tienes Con toda La cantidad de memoria Con los requisitos Necesarios Si puede instalar Y lo emulas aquí Y pruebas La aplicación Pero para los que no Normalmente yo recomiendo Que lo selecciones Primero con APK Lo generen El archivo APK Y se lo pasan Por cable O por Whatsapp Abren el Whatsapp En el teléfono Y se lo envían A su propio número O a un número familiar Y de ahí Ya el teléfono Lo instalan Y hagan la prueba Manualmente Prueben todos los botones Y funciona Ya que aquí En el emulador Hay veces que se pone lento De por si Esta computadora Tiene la capacidad Una capacidad Considerable Pero aún así A veces que Que falla Muestra errores aquí Sin embargo En el teléfono Funciona correctamente Y confunde Entonces Ahí está El inconveniente también Que por eso Yo opto más Por instalarlo A mi teléfono Y lo hago de prueba manual Y otra forma De instalarlo En el teléfono Pero más rápido Sin necesidad De hacer esto Y tampoco Pasarlo al Whatsapp En el teléfono En la parte De la configuración Hay una sección Donde te permite Poner en modo Desarrollador El teléfono Eso lo puede Hay otro Hay videos Sobre eso Y una vez He hecho eso Poner en modo Desarrollador Al conectar El cable USB Aquí ya Te reconoce El Android Studio Muestra aquí El modelo De tu teléfono Le das Aquí Y te instala Automáticamente En tu teléfono De forma directa Y ahí Lo puedes Hacer Hacer la prueba Correspondiente Bueno y una vez Que te asegures De que todos los iconos En las redes sociales Funcionan Que la radio Esté sonando Y te aseguro Que esté todo bien Vamos aquí En Android Venimos aquí A esta sección Vamos aquí A esta sección Vamos en Next Acá le damos A crear Nuevo Este sería La llave De la radio Anterior Pero en nuestro caso Vamos a crear Nuevo Vamos aquí Primeramente En esta sección Yo tengo Una carpeta Que se llama Aplicaciones Donde voy cargando Todas las aplicaciones Que voy creando En aplicaciones Vamos a crear Una carpeta Nueva En mi caso Voy a poner Demo Aquí selecciono La carpeta Demo Que he creado Seleccionado Voy aquí A escribir El nombre Del archivo Esta es una llave Que es muy importante Que estés guardándose Yo Ya que es una llave Siempre le pongo Demo Llave Para saber Que es una llave Que es un archivo Importante Y demo Por referencia De la aplicación Que he creado En mi caso Como puse Demo aquí Pero podría ser Por ejemplo Cada uña Que es el nombre De la radio Que aquí está O estrella Que también Escribimos Anteriormente Entonces yo pongo El nombre De la radio Y acá El texto De llave Bueno Aquí damos A ok Aquí nos permite Códigos Una contraseña Yo lo que pongo Aquí es un número De seis dígitos Pero yo Todas las aplicaciones Que hago Tiene la misma Contraseña Lo único que cambia Es el nombre Entonces Aquí vamos Dejamos Le voy a poner Un texto cualquiera Que tenga Seis dígitos Es importante Que tenga Seis dígitos O más Y le doy A copiar Copiamos Y pegamos Y vamos Pegando En todos Los cuadros Al menos Yo lo hago Así No sé Otro desarrollador Como lo hace Pero yo así Lo hago Para acelerar La situación Y acá Pongo el nombre De la radio Que tiene que ser Alias Yo directamente Lo pongo El nombre De la radio Que sería Para que sea Más fácil Pongo Eso en caso Que yo llegara A olvidarme Entonces me es más fácil Sabiendo para que radio Eso sería para el momento De hacer la actualización De una radio Por eso es muy importante Guardar estos datos Guardar también la estructura La plantilla en si De la radio Que acabamos de crear Creamos toda la aplicación Copiamos La plantilla Y mudamos a otra carpeta Y que quede El principal Siempre En una Sección En una carpeta Aparte De modo que Cada vez que vamos a crear La aplicación Para una nueva radio Solamente usamos El principal Y una vez terminado Copiamos Y lo mudamos Porque Cada plantilla Cada estructura Ya queda Con los datos De la aplicación Anterior Ya estaría explicando Mejor En minutos más Una vez que terminemos Esto voy a mostrar Esa parte Para que se entienda Mejor Bueno acá yo pongo El nombre de la radio Ponemos Estrella Y acá Lo que pongo Es el nombre De mi negocio Para que sea más rápido Pongo así MDPI Lo copio Y lo pego Y lo pego En estas Dos lugares más Y ahí le doy A OK Aquí ya tenemos Todo Tenemos nuestra llave Vamos a siguiente Nuevamente Acá Tenemos En el caso Cuando por primera vez Abren Es muy importante Que aquí Seleccione A qué carpeta Van a guardar Porque aquí Lo que muestra Es la ruta De donde se había Guardado la aplicación Anterior Vamos aquí Y buscamos La carpeta Donde tenemos Nuestra plantilla Que sería Lo que estamos Usando Ahora Justamente En mi caso Es esta Es de FM estrella Abro Y abrimos Esta carpeta En realidad Simplemente Seleccionamos No hace falta Abrir Solamente Seleccionamos Y le damos A OK Y al generar La aplicación Guarda directamente En esa carpeta Releace Entonces ahí Que dan App Le damos OK Releace Y crear Y ahí ya está Una vez Que A ver Creamos Esto suele demorar Un poco Depende De la velocidad De De la computadora Bueno Vamos aquí A ver Entonces Mientras que Está generando Vamos aquí Rápidamente Voy aquí Archivos Aplicaciones Es esta La plantilla Que estamos Haciendo Ahora La cual Estamos Trabajando Aquí está El proyecto Bueno Vamos a encontrar El archivo APK O AAB Aquí En la carpeta App Y release Aquí 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 Estamos Generando El AAB Que es para Subirlo a Playstore Bueno Una vez Hecho Todo esto Voy a cerrar Estas carpetas Una vez Una vez Hecho Todo esto Verificar Que está Todo el archivo Al terminar Como les digo Esta es Supongamos que Esta sería La plantilla Principal Que estamos Teniendo Que sería La plantilla Madre Vamos a decirlo Así Una vez Que se haya Generado Todo el archivo AAB Yo recomiendo Que cierren El Android Studio Lo cierren Por completo Bueno Y vienen Aquí Copian Y vayan A una carpeta Diferente En mi caso Yo lo tengo Aquí Entonces Lo que vamos A hacer Yo copio Y aquí mismo Armo una carpeta Con el nombre De la radio Que acabo de crear El nombre De la radio Que acabo de crear Y Pego La plantilla Aquí Porque esto Ya se guarda Con el nombre Que acabo de crear Ya que Inclusive Todo el archivo Eso para En un futuro Para el día Que llegamos A hacer Una actualización Es muy importante Es mucho más fácil Mucho más rápido Porque ya queda Todos los datos Bueno Entonces Supongamos Que el día de mañana O más tarde Mismo Vamos a crear La aplicación Para otra radio Hacemos el mismo Proceso Pero dentro Desde esta plantilla Que sería La plantilla Madre Nuevamente Y la misma Forma Hacemos toda La modificación Con los nombres Ya de esta Nueva radio Y una vez Generado todo Hacemos la misma Cosa Copiamos De vuelta Armamos Otra carpeta Con el nombre De esta otra radio Que acabamos De crear Y así Sucesivamente Siempre Háganlo Eso con el Android Studio Cerrado Porque hay veces Que cuando el Android Studio Está abierto No copia Por completo Todas las Carpetas O los archivos Entonces A la hora Que algún día Quieras hacer La actualización Por ejemplo De la radio Uno Que creamos De aquí a seis meses Supongamos Que quieras Actualizar Esta aplicación Y lo abres Vas aquí Busca las carpetas Aquí a open Busca las carpetas Y sucede Que no cargas Por completo Y tendrías Que generar La aplicación Por completo De nuevo Prácticamente De cero Otra vez Pero A la hora De subir Justamente De crear Una actualización Es muy importante Que a la hora De generar Ya supongamos Que hayan Creado todo Y Van aquí A generar Next Y aquí Dice Habíamos Ingresado Anteriormente En crear Nuevo En crear Una llave Nueva Pero Al tratarse Esto De una Actualización Que vamos A hacer En un futuro En ese caso Lo que van a hacer Aquí Es Buscar Que sería Buscar Un No existente Porque sería Una actualización Selecciona Esta Que sería La llave De la aplicación Que vamos A actualizar Por eso Les decía Que es muy importante De poner el nombre De la radio Del cual Se creó Esta llave Poner la radio Acá Debo llave Y generalmente Ya te debe De cargar Aquí En mi caso Aquí Muestro estrella Directamente Pero En el caso Que no carga Pueden abrir Aquí Y aquí Te muestra Estrella Le dan ok Nuevamente Y te carga Y aquí Pones la contraseña Para que no Se te pierda La contraseña Y el nombre Es importante Que lo copien De aquí Esta es la Contraseña Que habíamos puesto Habíamos usado Estrella Y lo pegamos Aquí Si Eso es lo único Que usa la computadora Puede ser fácil De saber Que esto es La contraseña Y este es El Key Alias Pero Para mayores ideas Lo puedes poner Así Para que En caso Que Para que no haya confusiones Key alias Y Key password Si Key Pass Así Como ejemplo Y lo separan Por Por dos puntos Para que sea Más fácil Al final Bien Y este archivo También Lo tiene que guardar Dentro de la carpeta Que Crearon la aplicación Archivos Era este Que habíamos usado Como ejemplo Y lo ponen Por nombre Importante Ok Y de ese modo Ya en un futuro Cuando tenga que hacer Una actualización Bien Aquí Seleccionan la llave Pero Hay veces Que aquí no va a cargar Como acaba de cargar En este momento Hay veces Que no carga Queda en vacío O solo Mostra aquí O solo el nombre Pero necesitamos La contraseña Entonces Vamos a la carpeta Aquí está La carpeta El archivo Importante Y Copiamos Entonces Lo que necesitamos Lo pegamos aquí Y ahí Damos a siguiente Para generar La actualización Y bueno Ya que le estoy hablando Sobre la actualización Para Para esta radio Supongamos Lo que también Tienen que hacer Primeramente Antes de generar La aplicación Abren todo Le hacen la modificación Que tengan que hacer Supongamos Que el cliente Pide cambiar El logo No sé Enlace En las redes sociales Entonces Una vez De hecho Esas son las modificaciones Lo que van a hacer Aquí es Cambiar aquí Donde dice Versión code Lo ponen a 3 Y esto también Lo ponen a 3 Lo pueden hacer Así directamente O No sé También lo cambian Aquí en En 4 Siempre sumándole Un numerito Más Y luego De hacer esa modificación Le da A sincronizar Y una vez Que sincronice Por completo Y ahí procedemos A generar El archivo A A B Que es lo que Vamos a subir Nuevamente A A Play Store A la consola De Play Store Y vamos A donde está La aplicación Del cual Estamos creando La actualización Y lo subimos Como actualización Pero eso sí No sé No fue muy claro Podemos armar Un video Aparte Tratándose Honestamente De eso De una aplicación Actualizada Bueno Esto es todo Entonces Espero que se haya Entendido bien